Hola muñecas, hoy os voy a enseñar cómo hacer esta corona de encaje que es súper simple pero queda súper dramática muy bonita y la voy a usar para vídeos para tutoriales que voy a hacer de reinas malvadas en el futuro así que he decidido pues tomar este paso por enseñaros cómo las hago también las podéis hacer en blanco si queréis un color diferente os recomiendo que usar desde encaje oscuro pues usar encaje blanco las tres cosas que vais a necesitar para este tutorial van a ser unas tijeras cuanto más pequeñitas mejor porque así se puede trabajar más fácilmente en los detalles pegamento blanco o cola blanca y encaje si no tenéis uno ya de los finitos que vienen simplemente coge un trozo grande y córtate el patrón que tú quieras como puedes ver he recortado estas flores y me siguen molestando ya que quería que mi corona en vez de tener flores pues un poco más puntiaguda que tuviese más espinas entonces voy recortando las de tal manera que voy a conseguir más espinas una vez que tengas cortado el patrón o el encaje simplemente ponlo en una superficie protectiva para no ensuciar tu mesa o tu superficie de trabajo y empieza aplicando la cola blanca o el pegamento no te preocupes si echas demasiado de hecho cuanto más pegamento usas mejor ahora vas a notar que no sólo tapas todo el encaje con pegamento sino también los agujeritos los pequeños detalles que tienen entonces para volver a conseguir esos detalles y volver a tener esos puntitos que lo que hace que el encaje sea tan bonito pues simplemente retirarlo de esa superficie protectiva y ya ponlo en otra superficie y así ya puedes volver a ver dónde están los pequeños agujeritos que simplemente hacen que el encaje sea más bonito y déjalo secar vas a tener que dejarlo secar mínimo dos o tres horas pues más o menos hasta que se ponga duro ok una vez que lo tengas seco vas a notar que siendo encaje negro y en la cola blanca aunque normalmente se pone transparente como ya se ha explicado mucha cantidad lo vas a ver grisáceo entonces para volver a tenerlo negro te recomiendo que empieces a pintar con una pintura negra y si no tienes una pintura negra una pintura en spray pues simplemente con un pinta uñas que tengas por casa negro una vez que lo hayas pintado simplemente porta los márgenes vuelve a medir para que te quede en la cabeza y una vez que lo hayas tenido cortado conecta las dos márgenes si no tienes pegamento de pistola de silicona o si no te apetece coser los márgenes te recomiendo que al aplicar este pegamento vuelvas a dejarlo secar y pon algo pesado encima para que no se vayan separando ya que este pegamento cuesta los suyos secarse y una vez más una vez que esté seco puedes ver que se queda un poco blanco entonces vuelve a coger la pintura o la pintura de uñas y tapa otra vez donde haya quedado blanquito y ahí lo tienes si no te gusta tan simple puedes ir decorándolo con pequeñas decoraciones con pequeñas piedrecitas que tengas por casa y si te gusta más ciclo pues ya lo tienes para conseguir una corona blanca o de colores te recomiendo usar encaje blanco en vez de uno más oscuro y una vez que hayas aplicado lo mismo que antes el pegamento lo dejas secar ya puedes volver a trabajar la parte de los detalles no se puede trabajar solo antes sino que una vez que tengas el encaje como puedes ver es duro y puedes seguir trabajando en los detalles por ejemplo si te gustan más espinas si te gusta que la corona no sea tan gruesa ya puedes seguir trabajando y una vez más que lo hayas tenido vuelve a medir para no equivocarte para no hacerte la corona o demasiado grande o demasiado pequeña y ya la tienes como puedes ver este tutorial es súper fácil y viene bien para pequeños disfraces que te quieras hacer de reina o simplemente si quieres ser la reina de tu casa espero que te haya gustado este tutorial no olvides suscribirte si no lo has hecho ya y compartir este vídeo con tus amigos chao